Muy buenas noches Ángel, para vos, para toda la gente que hace el noticiero y por supuesto para todos los televidentes que tienen, que sé que son muchos. En principio, muchísimas gracias por estar acá en esta noche, que bueno, es la peña de la familia. Nosotros muy contentos de poder llevarla a cabo con el esfuerzo de, bueno, de Gabriel, de mi vieja y de un montón de amigos que nos estuvieron apuntalando y haciendo posible esta noche, que es la primera peña que tenemos en familia. Y bueno, nos acompañan muchísimos músicos amigos, desde Santa Fe, de San Javier, desde Formosa. Así que estamos muy contentos de que se haya podido hacer la peña, que en algún momento era una posibilidad, era un sueño y bueno, estamos aquí en esta noche fría, pero con el calor del folclor y de la gente que, bueno, nos vino a acompañar. ¿Viva pasar a rescatar eso, no? Que pese a las condiciones del tiempo, que no son las mejores, digo, porque realmente se hace sentir lo que es la baja temperatura. Hay mucha gente que aún así, de todas formas, decidió acompañarlos y eso realmente es muy valoroso. Así, la verdad que así es. Y nosotros estamos muy contentos por eso. Es algo para agradecer que se hayan llegado a compartir esta noche junto a nosotros. Y en mi caso, bueno, estoy viniendo acompañado de un hermano del camino, con quien grabamos varios discos que se llama Héctor Galván, desde Formosa. Y vamos a estar tocando en breve. Estamos presentando canciones del nuevo disco, Chamamé, Grandes Éxitos. Y bueno, y de aquí nomás estamos viajando en un par de horas para Corrientes, a la Peña de los Saloncitos, que vamos a estar junto a los Coplanacu, a Mario Bofill, va a estar el Chaqueño también, Facundo Toro. Y vamos a estar presentando este material por Corrientes. Así que muy contentos de poder seguir adelante en este camino. Y bueno, ya armando lo que va a ser la presentación del disco a Can Sanjuto. Así que lo vamos a estar convidando y avisándole para que la gente se pueda enterar de cuando se hace la presentación de este material, que es mi tercer material como solista. Bueno, felicitaciones y una vez más. Muchísimas gracias por atendernos en esta noche. Muchas gracias a ustedes. Les dejo un abrazo enorme a todos los amigos que sé que miran este programa. Salud y bendiciones para todos.